Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con Foxy. Es un líder, la verdad, que ha estado volviendo a asomarse en OP9, estaba como súper desaparecido y de repente en OP9 no muchísimo, pero sí que se ha vuelto a ver algo. Y es un deck que ellos se pueden categorizar como de estos de más forfán, de estos capullos que sacas en un local, que sacas para divertirte, que sacas así un poco más tal. Pero con todo el soporte que le han dado Morao, es un deck que puede competir, de hecho en Asia se ha sacado tops altos en varios torneos, así que he decidido traeros hoy ese deck de Foxy. Y tampoco me quiero enrollar muchísimo más, vamos a ir ya para ver esa lista, pero como siempre, antes en este canal, agradecer a todos los miembros tanto de YouTube como de Patreon. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, tendréis aquí un segundito sus nombres. Y bueno, también a la gente que me apoya en Twitch, pero no tengo para poneros en la lista. Así que muchísimas gracias a todos y ahora sí, vamos ya con esa lista. Vale, pues ya estamos por aquí con la lista de Foxy. No me voy a andar mucho en rodeos. Tenemos aquí a nuestro líder, Foxy, personaje que no me gusta nada, 5000 de poder 5 vidas. No me gusta nada lo que es el personaje de One Piece, que esto es un poco lo bueno y lo malo que tiene de que el juego se base en una serie que me encanta. Es que hay cartas que solo por el personaje que son, que tú me quitas el dibujo y me pones solo el texto y te digo, me puede gustar más o menos. Pero en cuanto veo el dibujo ya es como hay algo en mí que es como, no, no quiero jugar esta cosa. Y ahí también me pasa al contrario, hay cartas que no son tan buenas, pero me gusta mucho la carta y es como, quiero jugarla. Y es un poco la parte mala de que el juego esté basado en una de mis series favoritas, pero bueno. Lo que hace Foxy es que cuando ataca, 2-3, si tienes 3 o más Foxy Pirates en juego, puedes congelar al líder y a un personaje. Lo cual está bastante, bastante, bastante bien. La capacidad de frisear, tanto yo que sé, contra Black Yellow, contra Doffy, contra Moria, hace bastante, bastante daño, las cosas como son. Y lo aprovechamos bastante bien. El problema que tampoco es que haya demasiados Foxy Pirates ultra, ultra buenos. Así que ahí estás un poco pillado. Y lo que hace esta lista, que os adelanto, no es mía. Es cogida tal cual de Japón de ganador de torneos grandes. Es, bueno, ganador, top 8. Que top 8 con Foxy es ganador. No me toquéis las narices. La lista es tal cual. Llevamos 4 don plays para rampear, sobre todo esos turnos que estamos en curva par. De 4 dones ponernos en 5 para poder llegar a 7 el turno siguiente. Que 7 es un número bastante importante en este deck. Básicamente por este señor. Y entonces, es una carta que nos viene muy bien para la curva. Es una carta útil. Aparte, ya el hecho de que te lo pone activo te permite hacer otras jugadas. Puedes llegar a pegar de 6. Puedes llegar a bajar nuestro bicho de coste 1. Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy buena. La podéis llegar a sustituir por algún otro coste 4 que rampe. Sí, es peor. Pero podéis. A las malas, si queréis hacer una versión budget, podéis. Luego llevamos la califa. One attacking. Don menos 1. Roba 2. Descarta 1. Es un counter 2000 muchas veces. Pero te puede ayudar a desatascar si estás muy muy fastidiado. No suele ser el caso. Lo bueno también es que sale de porch. Entonces, en esas situaciones te puede llegar a servir. El kith. Hacemos don menos continuamente. Entonces, kith es una carta que tiene bastante valor. Aparte, es un blocker muy bueno. Es una carta que yo casi podría... Aunque ahora ha bajado bastante su uso. Sigo diciendo que es una carta genéricamente muy buena del color morado. Luego llegaba un Shiki. Ahí a modo de Tej. Que no va del todo mal. Lo de poder ciclar cuando tienes 8 más cartas en mano no es horrible. Es un blocker pequeño. Que para matchups agresivos el poder meterlo en turno de 2 dones me parece bastante bueno. Luego llevamos el Itomimitsu. Una de las cartas principales de Foxy Pirate. Es un 3-0 de poder counter 1000 que active main. Si tu líder es Foxy. Bueno, Foxy Pirate. Que solo hay Foxy. Y no tienes otro Mimitsu en el campo. Te rampea un don resteado. Entonces, todos los turnos estás rampeando un don resteado, un don resteado, un don resteado. Y no se tiene que girar. Por lo cual está, entre comillas, safe a no sé qué juegues contra negro o algo así. Así que, carta decente. Luego tenemos a la Jina. Que es un counter 2000. Que si tu líder es Foxy Pirate. Y tienes el mismo o menos dones que el rival. Te rampea un don activo. No es horrible. Es un counter 2000 bueno del arquetipo. Que entra bastante bien. Aparte, al ser un coste 1 y necesitar tener 3 Foxy Pirates en campo, muchas veces te habilita el x1 llegar a ese tercer Foxy Pirate. Con lo cual vas a poder tirar la habilidad del líder. El chopper de coste 2. Básicamente es un blocker pequeñito que hace lo mismo. Pero el don entra resteado. Si tenemos los mismos o menos dones que el rival, te rampea un don resteado. Pero es un blocker de coste 2 de Foxy Pirate. Que entra bien para el tema de la habilidad. El Pickles. Esta carta es muy buena contra negro. Fuera de eso, tampoco es la grandísima cosa. Pero en matchup contra negro va bastante bien. Es un 3-4000, counter 1000. Que si tienes los mismos o menos dones que tu rival. Con eso tienes que tener cuidado a la hora de rampearte muy fuerte en ciertos matchups. Porque te puede ser un problema. No pueden hacer KO a otro bicho de Foxy que no sea Pickles. Entonces te defiende a los Mimithus, te defiende a los Chopper Blocker. Y no es para nada malo. Y aparte por 3 estás metiendo otro Foxy Pirate en campo que te hace falta para la habilidad. Luego llevamos el Foxy de 7. Que es un poco la carta más clave de este deck. Que es un 7-7000 que en el turno de tu oponente todos, bueno si tu líder es Foxy Pirate, pero todos los bichos del rival tienen menos 1000 de poder. Y active main te rampea un don rasteado. Que eso está guay para recuperarte del don menos 3. Va bastante bien. Porque ya solo con eso se convierte en un don menos 2. Que si estás en 10 dones, bajar a 7, subir a 8, al turno siguiente vuelves a estar en 10. Entonces ya te da igual. Va bastante bien. Y son estaqueables. Entonces si tu jugas 2, ya es menos 2000 a toda la mesa del rival. Si jugas 3 es menos 3000. Es peor que el Shanks en el sentido de que es solo en el turno del rival. No es en tu turno también. Entonces es un poco peor que el Shanks de 10. En ese sentido también cuesta 7. Es un poco lo que tiene. Pero es una carta muy buena. Sobre todo eso. Si consigues plantarle 2, por ejemplo, a un Duffy. Ya sus 6000 son 4. Sus 5000 son 3. Y a no ser que tenga un Red Rock para quitárselo de encima. Es que no tiene forma. Porque le vas a estar congelando el líder con Foxy. Que esto solo afecta a personajes. No afecta a líderes. Pero el líder va a estar congelado con Foxy. Sus bichos van a ser como mucho. 5000 o incluso 4000. Y para pegar de un 4000 a un 7000 ya son 3 dones para igualar. Entonces le va a costar mucho el poder quitárselo de encima. De hecho hay muchas veces que lo puedes hasta dejar activo. Para que no tenga forma de quitárselo si no tiene un Red Rock. Y con eso ya es letal para Duffy. Hace mucho daño en general. Meter menos 1000 a todo el campo del rival es muy bueno en general. Luego tenemos a Porch. Que esta sí que es de las buenas de Foxy. Que es un 35000 que on play. Don menos uno. Miras las 5 primeras cartas del top del deck. Puedes pillar un Foxy de ahí. Y luego puedes jugar un bicho morado de 4000 de poder o menos. Que puedes jugar el on play para rampear. Que es muy buena opción en 3 dones. Si tienes este combo cae directo. Que es Porch que te busca Foxy Pirate. Te baja el on play. Has hecho el on menos uno. Pero te lo ha recuperado con el on play. Entonces te quedas igual. Aparte te da el on activo. Con lo cual puedes llegar a pegar de 6 si quieres. O puedes incluso bajar una llina. Ahí ya es a gusto. Pero te quedas en 3. Con lo cual el turno siguiente ya estás en 5. Que puedes bajar un Keith. O puedes bajar combinación de Foxy Pirates. De yo que sé. Mimitsu Chopper o lo que sea. Y ya el turno siguiente luego ya estás en 7 de Foxy. Va bastante bien. Opciones que más también tienes. La Califa como habíamos dicho antes. El blocker de Shiki. El Mimitsu para rampearte. Igual. No te da el on activo. Pero lo de hacer. Porch. Sin tu Mimitsu. Te rampeas otra vez a 3. Para el turno siguiente 5. Que te rampeas. Te vas a 6. No está. No está nada nada mal. Gina. Es una opción. Pero no es de las mejores. Porque. Tampoco. Es lo que sueles buscar. Chopper. Sí que va bastante bien. Por eso de que. Tú bajas a Porch en 3. Te bajas a 2. Ya tienes los mismos dones que el rival. Entra Chopper. Como tienes los mismos dones que el rival. Te rampeas 1. Vuelves a 3. Es un poco lo mismo. Todas estas lo que te permiten es jugar la Porch de gratis. Mientras. Añades otra carta más. Haciendo eficiencia de dones. Pickles también es target. Como veis tenemos muchísimos targets. Usohachi es target. O Nami es target. Gran parte de tu deck. O sea. Es muy raro que tú juegues una Porch. Y no puedas bajar nada de mano. Así que. Eso es bien. Luego llevamos un par de Sanjis de 7. 7. 7000 counter 1000. Onplay. Haces don menos 1. Nunca vas a hacer dones. Bueno. A ver. Hay situaciones donde puedes querer quitarte más dones. Para poder activar las alguidades de cuando tienes menos dones que el rival. Como por ejemplo. Puede ser el Megadon. Vamos a suponer por ejemplo. Que quieres ir a Lethal. Y él tiene un blocker. Tú ya estás en 10 dones. Él está yo que sé. En 8 por ejemplo. Así que puedes querer bajar el Sanji. Quitarte más dones. Porque Sanji te permite hacer de don menos 1 a don menos 10. Si quieres. Entonces. Entonces. Si que te puede interesar quitarte hasta 8 dones. De los dones que ya tengas resteados. Quedándote 3 activos. Para poder tirar el Megadon. Eso si que son algunas cositas que ya son más ultra puntuales. Pero que pueden pasar. Pero bueno. Normalmente es un don menos 1. Este bicho tiene rush. Y le restes al rival un coste 6 o menos. Bastante buena para finalizar. También tenemos el Luffy de rush. 9. 10.000. Lo mismo. Haces don menos 1. O don menos. Lo que quieras. Aquí sí que es casi siempre don menos 1. No veo razón para hacer don menos más grande. Con Luffy. Porque no tienes opción para combar con nada luego. A ver. Con Gina. Podrías hacer un don menos 2. Si luego vas a meter a Gina. Para recuperar un don activo más. Y tener 2 dones. Y poder bajar un chopper. Por si te hace falta. Con lo cual. Luego ya tires la habilidad de Foxy. Y hagas don menos 3. Puede ser que en alguna situación. El don menos 2. Si que lo quieras hacer. Pero es eso. Estás en 10 dones. Bajas el Luffy. 9. Te queda un don. Haces. Si haces el don menos 2. Y tiras con ese don a Gina. No claro. Porque. Te daría un don activo. Que bueno. Si tienes 2 Jinas. Si tienes 2 Jinas. Para bajar Gina into Gina. Para poder hacer la habilidad. Si que. Si que rentaría hacer don menos 2. Pero aún así. Es muy. Muy. Muy situacional. Casi siempre es un don menos 1. No. Ni aún así. Es que creo que siempre es don menos 1. Lo que acabo de decir. Es porque estaba haciendo los cálculos mal. Es don menos 1 siempre. Usohachi. Perdón. Es tarde. Y estoy muy cansado. Usohachi. Counter 2000. Staple de morado. En todos los decks de morado. Sale este señor. Counter 2000. Que si el rival tiene 8 más dones. Resteas costes 5. Es muy bueno. Onami Blocker. Lo que he dicho. Te puede servir para early. Para estabilizarte. Y el late. Te cicla la mano. Si tienes 8 más dones. Traseas una carta. Robas 2. Es muy muy buena. Y el Megadon. Que si tienes los mismos o menos dones que el rival. Por 3 dones. Te activa un Foxy. Esto tiene 3 usos. Pegar 2 veces con el Foxy líder. Que si os fijáis. La habilidad es buen attacking. No una vez por turno. Entonces si pegamos 2 veces. Y es una situación muy in extremis. Podemos hacer 2 menos 6. Para congelar 2 bichos y al líder. No puedes congelar 4. Pero puedes congelarle al líder. Y a 2 bichos en la mesa. Que en algunas situaciones muy muy extremas. Puede ser necesario que lo hagas. También te sirve para enderezar a este Foxy. Y volver a pegar de 7000. Que es una opción. O incluso te puede servir. Para enderezarlo. Y ya está. No pegar con él. No hacer nada más. Pero dejarlo enderezado. Para que no te lo puedan quitar. Eso sí que es algo más raro. Pero bueno. Lo normal de este evento es. Por ejemplo. 7 dones en. En alguno de los Foxys. De 14 aquí. O de 12 aquí. Pegas el hostión. Te lo enderezas. Y pegas el hostión. Es como si fuera un Iainvincible. Básicamente. Y esta es la lista que llevamos. Vamos a buscar ahora una partida mediocente. Y en cuanto encontremos una. Pues volvemos y le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. He escogido ir primero. Me sorprende un poco la verdad. Esta mano de aquí no me acaba de gustar del todo. Yendo segundo tampoco. Voy a tirar un mulligan. Bueno. Tenemos algo de rampeo. No es la mejor mano del mundo. Ni muchísimo menos. Ya empieza pillándose el sabo de las narices. Nosotros aquí no tenemos mucho que hacer en este turno. Por 3 probablemente. O baja algún buscador o nos va a pegar. No nos pega tampoco. Me sorprende. Pues yo te devuelvo la educación y la cortesía. Y tampoco te pego. Me bajas un kuzan. ¿Ok? ¿Me pegas ahora? Tampoco me pegas. Me parece perfecto. Pues yo te planto quince y paso, ¿no? Sí. Fox y Pirates. No sé lo que son. Son los padres. A ver, señor. En algún momento me tendrás que empezar a pegar, ¿eh? ¿Cabo? Ok. Convierte en un 7. ¿Vas a girar el kuzan? Si giras el kuzan empiezan las tonterías, ¿eh? Yo te aviso. Vale. Tiene ya dos lufis de estos en el trash. Bueno, uno de cada. Lo malo es que no podemos tirar la vida porque no tenemos Fox y Pirates. ¿Dónde metes el menos 4? En el kuzan, pero es que ya no tienes forma de utilizarlo. Entonces, no me estás amenazando. Me voy a pillar la vida. Y ki, ok. ¿Qué pegas de 8? Puedo asumir. Ok. Pero, ¿dónde están los Fox y Pirates? Aquí tengo toda la mano de todo lo que no tengo de Fox y Pirates. Nada, pues vamos a empezar a repartir un poco, ¿no? Vamos a bajar esto. Me devuelvo un don. Bueno, un don activo. Gracias. Un mimizu. Lo que sé. Alguna cosilla. Sigo sin poder tirar la habilidad. Si pudiera tirar la habilidad y congelarlo sería la hostia, pero no puedo. Voy a dar don. Meto presión. Ojalá. Ojalá poder usar la habilidad. ¿En serio? Que no. Ok. Paso turno. Para poder usar el Rocket se tiene que picar una vida más. Aquí no se pica otra. Ahora ya está. Ya puedo utilizar el Rocket, pero lo tiene que pagar de mano. Y si lo quiere pagar de mano. Ok. Luffy. Vale, se pica vidas. No es el otro. Pero... Ahora engancho un Sanji. Y la paliza que le meto. Se pica vidas. Dos. Pone dos. Los Luffy. Ok. Tiene el Luffy chiquito de mano. Va a dejarse en 9 siendo un... De 13. Pues no voy a gastar mi Blocker. Voy a gastar 2.000, 2.000. Y me va a quedar... Es que me la va a pelar. Hombre. No. Sigue sin ser un Foxy Pirate. Lo cual me triggeré un poco. Pero... Puedo restearle esto. Lo cual ya implicaría que le van a caer tortas como panes. Y esa mano va a bajar a una velocidad bastante graciosa. Me devuelvo esto. No me devuelvo más. Girole esto. Gano un Don activo. Gracias por el rampeo. Le voy a dar un Don a este señor. Y ya se va. Es que al girarle esto ahora le iba a caer una paliza gitana. Que no tenía sentido. La cosa es que creo que le tenía que dar dos Dones más aquí. Pegar aquí. Pegar aquí. Pegar aquí. Y... Ya le dejaba sin... Sin opciones. Sin recursos. Y sin nada. Partía un poco rara. Voy a buscar otra. Porque no he podido ni jugar un Foxy Pirate. Así que no me cunde. Ya ha durado nada. Así que nada. Buscamos otra y ahora volvemos. Vale. Pues ya estamos aquí. Otra vez. Contra Doffy. Y este tío. Este es medio Lelo. Me ha vuelto a salir. Pero es medio Lelo. Básicamente jugué antes contra él. Lo veis aquí. Jugó el Sengoku. Tal. Le salió la mano mal. Y tiró FF directamente. Como... Ok. La gente que es gilipollas. Es gilipollas de nacimiento. Y no hay mucho que hacerle. Y mi mano es mucho peor ahora de la que era antes. Tenía antes una... De hecho está grabado. A lo mejor hasta lo pongo el clip. Al final. Si lo queréis ver. Eh... Kip. Es risky pero kip. Pero es que te lo prometo. Es... Esta gente es... Que es... Como robe mal. Y se vaya otra vez. Es que... Es que te lo prometo. Me da mucho asco. Un nivel de pereza tío. Meto el chopper aunque no rampee. Ahora me tirará la habilidad a cabeza descubierta. Ok. Va a morir. Instantáneo además. O hay con los lufis. Por 4 con clay me subo a 6 si fuera supongo. Si me quieres dar 2.000-2.000. Perfecto. Buena habilidad. Vale. Ahí está la boa. Se da el don. Lo que pasa es que no va a poder tirar la habilidad. Y yo te voy a poder plantar el foxy. Eso sí. Me vas a pegar de 7 y me va a hacer daño. Porque puedo gastar 2.000-1.000 pero no quiero. O sea, la tengo que asumir. El mimizu me gusta. Pero este turno no es de mimizu. Este turno es de este señor y a ser felices. Campeón no sé si quiero meterle si quiero un ataque de 5 porque para que me meta el free block. Podría luego pegar aquí pero me lo trae. Voy a pasar. Sin más. Menos 1.000. Y empieza la congelación a partir de este turno. Así que lo vas a pasar mal. Ya puedes empezar a hacer jimbi-webills y cosas así porque si no... Yosu, ok. ¿Me vas a devolver esto o el chopper? Vale. Me la pela. Gracias por el counter a la mano. Me pegas de 6. Aquí sí que te puedo tirar el 2.000. Y no me pegas con esto. Ok. Aquí creo que prefiero meter... O bueno, puedo meter la de 1 y el de 9 y ya empezar a meter mucha presión. Porque aquí ya voy a pegar. Ha hecho bien el no pegar aquí porque si no se iba a congelar. Pero aún así... Puedo hacer 1 y 9. Aunque me voy a 6, 7, 9 el turno que viene. Y con 9 estoy bien. O puedo meter el mimizu. Pero nada, es que quiero meter esto. Quiero meter mucha presión. Entonces sería esto y esto. El problema es que no puedo rampear con esta señora nunca. Porque tendría que hacer la habilidad primero. Entonces sí que no se puede. Ok. Pues es bajo esto. Me devuelvo 1. Me devuelvo 0 dones. ¡Hombre! Esto hace que para el turno que viene se ponga muy bonita la cosa. Bajo la llina. Rampeo a 10. El turno que viene estoy en 9. Que me rampeo, pero... Está un poco igual ya. Voy a empezar pegando así. De counter, ¿cómo voy? Es que no creo que quiera girar esto de primeras. Bueno, si quiere pegarme a un 7, mejor que me pegue a un 5. También te digo. A ver si me da el lucky el 2000. Vale, me da cartas a dolor. Y qué pena. Pero bueno, ya no hay habilidad. Así que guay. Vamos turno. Tenemos bastante buena amenaza en mesa. Vamos a poder meter un Foxy gordito. En cuanto haya... Vale, Red Rock al Foxy. Ok. Ha perdido todo el turno. Y el siguiente voy a poder meter otro Foxy reconudo. Voy a 9. Tengo 2 dones. Con lo cual puedo volver a meter presión. Bla, bla, bla. Bueno, realmente me voy a 10. Con lo que... Me da un poco igual. Sengoku para buscar. Jinbei. Ok. A ver, otro Luffy es mucha presión. Pero creo que prefiero el Foxy. Aunque no tiene el campo tan amplio como para que sea algo que diga... Wow, qué locura. Siguiente turno tengo 9. No puedo hacer 7 y 3. Si tuviera 10, dejaba el chopper. Pero me lo voy a dejar pasar. Aunque estoy en rango de una Pudin bastante fea, la verdad. Pero da un poco igual. Aquí... Voy a bajar este bicho. Voy a rampear un don. Voy a pegarte primero aquí de 10. Voy a pegarte aquí de 7. Y te voy a congelar los dos. Congelado y congelado. Aquí ya me tienes que dar counters. Podrías haber girado... Aquí sí que ya podía haber girado la boa y darme solo el 2000. Creo que hubiera sido mejor. Ahora si me meto una Pudin me hace un poco de daño. Pero tampoco tantísimo. Porque no es que tenga la mano llena de 2000. Ni de cartas que me sean ultra, ultra útiles. A ver, el Luffy a partir de ahora viene bien. Sútil. Pero tampoco es algo que diga... Si me meto una Pudin ahora no es me mata. Lo que más me interesaba ya está en campo. Y me sigue estando el Luffy, ok. Es... Ok. No es un problema. Y ahora me meto otro Red Rock aquí. Sí que es un problema. Pero estos dos nunca se van a enderezar. Si gira este... Se va a morir. Jinbei con qué. Supongo que pisará el Sengoku. Boa. Ok. Colócate el top. Porque esto no va a hacer la habilidad nunca. Me pegas de 8. Eso me hace daño, la verdad. Mmm. Vale, la cosa es que ahora te queda un Blocker solo. Y yo te voy a pegar de 10, de 7 y de otros 10. Con lo cual esto se va a ir. Esto se congela. Si veo qué tal, puedo cambiar de Targets. Puedo asumir. Vale, es un Blocker. Y un 2000. Eso sí que me gusta. Me rampe el montón. Voy a empezar dando un poco por saco pegando con el Foxy. De 7. Va a molestar. Te la comes. De 5. No. Mierda. La acabo de liar. La acabo de liar muy vasto. Voy a meter defensa. Voy a meter defensa. Me he olvidado del efecto de Foxy. Estoy medio Lelo. Vale. Aquí meto el Keith. Y voy a pegar de 12 aquí. Que se muere siempre. Nah, pero la he liado. Se me ha laveado la cabeza por un segundo y me he olvidado del efecto de Foxy. Ha sido la mítica de Vale. Le pego de 5 con el líder. Le doy por saco. Le gasto carta en mano. O le baiteo el que bloqueé con la boa. El free block. Pero se me ha ido la cabeza completamente con que tenía que haber gastado los dos. Es la falta de costumbre de jugar Foxy. Que no tengo sistema. O bueno, como decirlo. Bien interiorizado los... No me sale la palabra. La secuencia. El tener el orden en la cabeza bien puesto. Porque ahí era bajar el de 9. Luego pegar de 5. Ya tiraba el menos 3. Perfume. Ok. No sé si es lo mejor que hayas tirado el perfume de primeras. Podrías haber intentado colarme un ataque y luego tal. Que no te lo iba a dejar pasar porque yo no soy tan tonto. Pero... De nuevo imbloqueable son 7, 8, 9, 10. Nosotros vamos a ir a acabar el siguiente turno. Hemos inteado porque somos tontos. Pero aún así la partida la tenemos tan bien que no va a afectar demasiado. Por suerte. Y ya está. Vale, tenías doble perfume. Pero aún así es que no... No te dan los números para ganarme. Porque ahora aunque tires un perfume se me entra. Pero le tienes que dar don esa pudim para pegar. Y te la puedo bloquear. Y ya está. Bueno, aquí bloquearía de hecho con el chopper. Porque ahora luego ya iríamos a let al 100%. Con el otro luffy de 9. Y es 5, 6, 7, 10, 10. Ya está completamente GG. Y aparte nos venía para poder hacer dos ataques cortos con este, si no a las malas. Creo que ahora está mejor que bajar el 10. Porque eran 6, son 11 y es 11 y 11. Pero bueno. Y eso te pasa por tirar FF por tener mala mano. A tomar por saco de aquí. Así que nada. Vamos a ir a poner la listita un segundito. Ya digo, no es mía. Esta sí que es... Hoy no he tenido mucho tiempo. Y es tal cual copiada. Pero bueno. Como veis, funciona decentemente. Dentro de que es Foxy. Es Foxy, ¿vale? Funciona decentemente. Que también os digo. Os pondré ahora el clip. Que dije que lo iba a poner. Os pondré ahora el clip para los que queráis verlo. De la primera vez que me encontré al chaval ese. Y nada. Pero bueno. Antes de poner el clip, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y activar las notificaciones. Dejadme en comentarios cualquier tipo de feedback. Tenéis Twitter, Instagram y el Discord de más de mil personas abajo en la descripción. Para cualquier cosita que podáis necesitar. Y poca cosa más. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y ahora os dejo el clip por aquí. Vale. Pues ya estamos aquí. A ver si el rival no se va después de la segunda jugada. Que ya veis que aquí. Opponent has disconnect. Ok. Vale. Tenemos Porch. Salimos segundos. Pero bueno. Tenemos turno para hacer Porch. Chopper. Entonces estamos bien. Luego tenemos Mimitsu. Me gusta. Hace Mulligan. Esperemos que sea una mierda. No hay perona. Es Sengoku. No es perona. Va a tener que tirar la habilidad. A pecho descubierto. ¿Va a ser un Jinbe Weevil igual? Muy probablemente. Pero me cago en vuestros.